bueno pues les quiero contar a todos ustedes que estoy súper feliz estoy súper alegra estoy mejor dicho que salto en una pata ya que pase por mi canal y me di cuenta que llegué a 50 mil suscriptores eso es súper genial muchas gracias por su apoyo muchas gracias ya que ustedes hacen que este canal sea posible así que les mando un abrazo de oso a todos gracias muchísimas gracias así que a celebrar y 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